¿Preparados? ¡Sí! ¡Sí! ¡Recarga! 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 ¡Kill that zombie! ¡It's got something! ¡Recarga! ¡Hanker! ¡Viva! ¡Recarga! 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 Cargando, cargando Me quedo las píldoras ¡Colidado! Recarga Veamos lo que está aquí Píldoras Nos vendrán bien Ah, qué bien me has sentado ¿A alguien le valdrán? ¡No! ¡A alguien! ¡A alguien! ¡A alguien! ¡A alguien! Gracias Gracias ¡Feliz! ¡A alguien! ¡Get that zombie! ¡He's got something! ¡Colid! ¡Colid! ¡A alguien! ¡Recarga! Hay un Hunter por ahí. Hunter. ¡Corre! ¡MIC! ¡ depende, no! ¡Quir final! ¡Y woodbo! No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, que puedo levantarte. Muchas gracias. Mucho mejor. No disparéis al coche. ¡Miternas! Tened mucho cuidado. ¡Balas explosivas! ¡Balas explosivas! Me quedo con el botiquín. ¡Tenemos armas! ¡No! ¡Recarga! ¡Ya! ¡Recarga! 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 ¡Qué lucha! ¡Adentro, se la voy a ser mal! ¡No me disparé! ¡Debo recargar! Voy a recargar Te cargo aquí Te cargo Venga, venga Recargando Da un balacón Barralto Bajando Moveos, moveos Vamos Vamos, tengo prisa Venga, no paréis Ya estoy Voy detrás Empezáis a caerme bien ¿Alguien más se siente machacado? No, no paréis 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 No, no paréis